todas las mañanas de nuestras vidas lo primero que hacemos después de que el sistema operativo arranque es abrir cualquier cosa de google gmail blogger youtube los docs el buscador más de la mitad de nuestras vidas está en los servidores del poderoso google no nos importa los servicios son geniales y todo es muy bonito y preferimos eso que nuestras fotos las tenga zuckerberg o los desconocidos de tumblr o los amigos de yahoo nos gustan sus dudos así algunos sean feos las fotos que tenemos en picasa así no sea bonito como flickr nuestro mejor amigo en internet es google translate gracias a él sabemos todos los idiomas y vemos miles de vídeos al día gracias al mejor invento del mundo youtube y claro cada vez que buscamos en google siempre nos arroja la información que necesitamos google el proyecto algorítmico informático de investigación nacido en stanford que a mediados de 1998 le daba servicios a cerca de 10 mil búsquedas diarias desde una habitación alquilada por page y bring sus dueños y que en una década pasó de un sistema casero a ser la compañía más poderosa de internet porque porque se cayeron los puntocom y se quedó solo en el mercado y porque no hay día que no agreguen un nuevo servicio imágenes mensajería grupos google maps noticias correo electrónico chat libros navegador sistema operativo de hecho sus instalaciones google plex es un complejo académico para que sus trabajadores desarrollen sus ideas como les dé la gana para que dejar que nuestros dependientes intenten fundar su propia sociedad para luego tener que comprarla si en lugar de eso podemos financiarlos para que se estén con nosotros haciendo lo que habrían hecho de todas formas hoy google es sinónimo de web incluso de internet google inc ya es un gigante entre los gigantes de la bolsa mundial y si tiembla muchos tiemblan junto con él pero dónde está el negocio para sus inversores y creadores el número de usuarios que realizan búsquedas en google y confían a sus servidores sus propios datos tiene que crecer continuamente para que crezca la par que el número de nuevos servicios nuevas máquinas para gestionarlos nuevos dependientes para implementarlos nuevos usuarios para utilizarlos nuevos anunciantes para implementar los provechos así a pesar de que google no es una compañía convencional cuenta con grandes inversores detrás que quieren ganar dinero sus productos son gratis pero no libres su publicidad es cruzada con nuestra información personal y así lograr ofrecernos el mejor anuncio ha tenido líos legales con grandes compañías ha jugado sucio en los negocios y como creó una red con sus propios productos lo que crearon fue un monopolio con una linda filosofía no seas malo puedes hacerlo todo basta que no hagas nunca el mal este es el lema del capitalismo humano de google por eso es que tengo miedo a google porque se perfila a ser el gran hermano que te observa y te deja personalizar tu vida pero debes compartirla con todos donde no seremos usuarios sino potenciales consumidores de los productos del pautante donde ya no somos industrializados en masa sino personalizados en masa no se trata de utilizar o no google sus servicios sino de elegir una forma distinta de colocar informaciones en internet y aprender a relacionarlas de nueva forma con recorridos nuevos y más interesantes de pronto así internet es mejor y sana para todos